Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y estas son 50 cosas sobre nosotros Amo reírme hasta que me duele el estomago Soy muy fan de... Aunque ahora me dedico al marketing, estudié fotografía Solía tener una cafetería con mi hermana Mi familia es lo más importante para mí Me resulta muy difícil mantenerme al día de mis redes sociales A los 32 años me diagnosticaron con cáncer de esófago Uno de mis sueños es conocer a Gisela Estad En el año 2013 me mudé a Corea del Sur con mi hermana La cafetería que teníamos se llamaba 333 Café Una de las cosas que más detesto en la vida es la injusticia En la escuela siempre me decían que parecía yo muy mal A veces me encuentro más fácil expresarme en inglés que en español Me dan mucho miedo los perros grandes Hace 4 años perdí a mi mamá por culpa de cáncer Me gustan mucho los perros chiquitos Me cae mal la gente que se dice profesional y no sabe ni escribir ni hablar bien Una de mis cosas favoritas es ir a comer con mis amigos Me incomoda gustarle a quien no me guste Me aburro muy muy fácil Aunque ya no existen y todavía sigue siendo una de mis mandos favoritas Me da mucho sueño estar en el trabajo pero en las noches no puedo dormir Me disgusta la gente maleducada Me gusta mucho hablar como María de todos los ángeles Lo único que extraño de mi hijo es la comida callejera y el clima Si la gente sabe hablar como Nato, en ese momento se puede volver bien Mi hermana es mi persona favorita en el mundo Me gusta mucho leer Estaba en el culo de la secundaria Hace poco me di cuenta que no quiero tener hijos Me gusta imitar voces, personas y hacer hijos Me gustan mucho las películas de terror Amo a la gente graciosa y sarcastica Soy chef Las enchiladas verdes son mi comida favorita Paso mucho tiempo en mi teléfono En el 2010 viví en Londres Me gusta muchísimo el chocolate Soy mucho más rocker de lo que puse Me gusta mucho el clutch En mis años adolescentes fui una grupie Me gusta mucho cantar las canciones que ponen los vecinos solo para molestar París es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo No me gusta festejarme conmigo Viajar es de lo mejor que he hecho en la vida Soy muy gritona Detesto a la gente pretenciosa, envidiosa y arrepentida Extraño que mi mamá me haga preguntas Amo la comida Tiene mucho tiempo que no tengo un crush, amor Desespera la incongruencia Me choca que la gente esté pegada a mí Hace varios años fui reportada No sé por qué mis lentes siempre, siempre están Me encanta ver tantas películas como puedo Hornear me relaja mucho Amy Winehouse es mi cantante favorita Me pone muy nerviosa cuando mis amigos comen cosas que yo cocine Siempre he querido escribir un libro Andar en bici es el único del sorteo que me gusta Desde que era muy joven supe que quería vivir en el extraño Me gusta mucho estar sola Cuando estoy de amor me gusta muchísimo cocinar Todo lo dejo para el último minuto Hace algunos años viví en Jalapa, Veracruz Detesto ir al médico, siento que siempre me va a decir que tengo una enfermedad fea Amo editar videos Trabajo mejor bajo presión Aunque no lo parezca soy una persona muy espiritual Mi coreano es muy malo Por más de un año de mi vida viví trabajando en cruceras Soy muy descuidada con mis cosas personales Siempre me han gustado más las artes que la tienda Soy muy, muy orgullosa Amo el queso y el chocolate, aunque no precisamente el queso Siempre he querido tener un huerto en mi casa Encuentro al escribir un tanto terapéutico Odio que me digan Estás enojada, ¿verdad? Soy una loca de la gramática y la ortografía No soporto que la gente se desespera que la gente haga las cosas lentamente Amo reírme hasta que me duele el estómago Me da mucha pena hablar en pu... El flan es uno de mis postres favoritos El que mejor me sale y el que aprendí a hacer de un ex novio Bueno pedacitos de kimchi, eso es todo por el video del día de hoy No olviden dejarnos aquí en los comentarios una cosa sobre ustedes Recuerden que vamos a dejar nuestras redes sociales en la caja de descripciones Si les gustó el video pueden darle like Y suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos el próximo video ¡Piang! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!